Bueno, acá estamos en la zona de Ñiriguau, vinimos a ver el gasoducto que inauguró Macri, Beretilnec y Genuso, hace unos días nomás, vimos la llama ahí que prendieron y demás. Porque ahora sí tenemos energía, hemos logrado poner en marcha Vaca Muerta, que nos va a dar muchas alegrías, pero necesitábamos que esa energía llegue a los argentinos que necesitan de ella para vivir de una manera mejor. Y acá vi una obra varias veces prometida, como dijo el gobernador, que es este gasoducto cordillolano patagónico, que se había prometido en el 2013 su ampliación, después se prometió en el 2015 la ampliación de la ampliación, y cuando llegamos al gobierno no había un solo metro de caño construido. Pero realmente entendimos la importancia de esto, la importancia de la justicia de que esta obra se haga y la pusimos en marcha. Entonces pasó de ser una muestra más de la resignación y el abandono a un símbolo de la esperanza de una Argentina que empieza a levantar. Acá está el gasoducto. El gasoducto está desconectado, esta obra no está terminada, este caño tiene que pasar por abajo del río Ñiriguau para conectarse, así que, bueno, la verdad es que una nueva mentira más del Tandem Macri y Beratilnec y Genuxo. Todos juntos mintiendo, nos mienten a todos, nos amiguitos, nos amiguitos, nos amiguitos, nos amiguitos, nos amiguitos. Esta es la realidad de las obras públicas que nos traen acá a la zona. Hay mucho empleo por hacer, hay mucho empleo por generar, y ese es el camino a derrotar definitivamente la pobreza, que es nuestro principal objetivo. Gracias y feliz año para todos de vuelta.